Muy buenas Por si no lo veis Voy a grabar un vídeo del unboxing del Alien SH-5 3-in-1 Que en pocas palabras Lo que hace el láser este Es que tiene dos colores Tiene un color rojo, tiene un color azul Medio alilado, según las fotos y los vídeos que se ven en la página Sería un rojo y un azul Básicamente, y luego en medio Tiene otro láser Que lo que hace ya, digamos, es Podríamos decir, ¿cómo se llama? Bueno, hace como figuras Pero que giran todas a la vez Es como un panel Que gira todo a la vez Que normalmente se enfocaría En este caso una pared Y luego tendríamos dos láseres Uno en este caso sería el rojo Veréis a la derecha este Veréis el rojo Aquí veréis el azul ¿Vale? Y cada uno haría figuras Haría estrellas Redondas Triángulos, ¿vale? Que van oscilando ¿Vale? Y los mueve un poquito también También los desplaza un poquito Para un lado, para el otro ¿Vale? Pues eso es lo que hace el láser Y luego además El 3-in-1 es Que tiene flash estroboscóbico De varios colores Que te permite hacer como un flash esclavo Que se llama Que es pum, pum, pum Es como destellos al ritmo de la música Entonces tendríamos Láser rojo Láser azul Cada uno haciendo figuras Luego tendríamos Láser en medio verde Que haría como un panel Así en plan Con muchos puntos y tal Como figuras Figuras pero como fijas Que se mueven a bastante velocidad Depende de como tú quieras Para la izquierda, la derecha Van haciendo giro Y bueno Y luego el flash ¿Vale? Todo esto se puede poner manual Con un mando de distancia O se puede hacer también Que iba a decir Con mando de distancia Se puede hacer con DMX 512 Que es una mesa Que vale unos 50-60 euros ¿Vale? Y eso se conecta con un cable Un cable tipo Canon que le llaman Y con eso también Pueden manejarlo Como si fuera una mesa De luces ¿Vale? Y ya está Y trae eso Un mando de distancia Para modificar todo Velocidades Que apagues la zona Del centro Y solo déjelo Láser Para modificar Para dejar eso Pues a tu gusto ¿Vale? Y tiene micrófono Para ir al ritmo De la música además ¿Vale? Bueno Pues vamos a No, mira No voy a romper mucho Esta funda Pero esta funda Es fabulosa Porque va súper Súper protegido Esto vale Para hacer una devolución Algo que tengáis que embalar Esto es la hostia Es la hostia La marca es Alien ¿Vale? Y el modelo Exacto Aquí lo tenéis 5SH Tatatat 3in1 ¿Vale? Yo creo que se habrá visto Creo que se habrá visto Bueno Pues vamos a ver Pesa un kilo Cien Más o menos Y Bueno Precio Unos ciento y pico Euros Ciento y pico Depende de las ofertas Que haya Pero ciento y pico Euros Yo es el que más me ha gustado Porque no dependía No dependía De estar Enganchado A un cable Cable este Canon Cable de micrófono ¿Vale? Y mesa Lo bueno que tiene este modelo Es un poquillo más caro Que alguno Que hace algo parecido Pero tiene el mando de distancia Y eso te permite No estar pendiente De De toda la instalación De cable Solo tienes que llevar La alimentación Y ya está Y no tienes que Que comparte la mesa La mesa de luces Que ya digo No ves que sea muy cara Todo va sumando Al final es otro cacharro más Y bueno ¿Qué potencia tiene? Pues en principio Alrededor de entre Entre 100 350 milivatios Cada láser ¿Vale? Es un láser poco potente No es peligroso Pero tampoco Podéis estar mirando Mirando ahí La luz ¿Vale? El mando Así Se ha pedido en Aliexpress Que es donde están Los precios más competitivos Actualmente Cable europeo De enchufe Cuando tú lo pides Lo puedes pedir Con cable americano Bueno Varios tipos de cable Este Cable europeo Bueno Exacto No por esto En realidad Sino por esto Este sería Vale El enganche Pues diría Que Que viene un soporte Han modificado algo Respecto a la imagen Que se ve En la Respecto a la imagen Que se ve Vamos a poner la foto Para que veáis Como se ve Por delante Y por detrás Bueno Viene Un corcho Y aquí tenemos El láser ¿Vale? Esto se tiene que colgar Tiene que colgar Del techo O de algún soporte También le podrías Poner un soporte Giratorio Sí Yo de hecho Tengo algún Alún Motor de cámara De vigilancia Y se le podría Acoplar Habría que ponerlo Al revés Habría que ponerlo Pues así ¿No? Ponerlo al revés O colgado Al revés El motor Y entonces Te permitiría Hacerle este movimiento O sea Podrías hacer Todo esto En el láser Le podrías también Hacer que se moviera Así O así En fin Depende Pero eso ya Para eso necesitas El motor externo Por detrás ¿Cómo es? Bueno Por detrás Que yo lo vaya explicando Aquí tendríamos Esto no se necesita Porque tenemos El mando El mando No se necesita Pero si no Pues este sería El cable Que decimos Cable tipo Canon Que le llaman Cable de micro De los buenos Que es el de MX Tiene entrada y salida Este sería la entrada De aquí iría a la mesa ¿Vale? De aquí iría a la mesa Y este sería Para otro aparato Que siguiera dándole La información Digamos iría en serie Aquí Metes la mesa La metes aquí Y mesa de luces Y luego De aquí saldría Si tuvieras más láseres O tuvieras Pues más Más aparatos Que funcionaran Con el Estándar este de MX ¿Vale? Esto no sé muy bien Cómo es Pero se supone Que es para Hacerle los programas Para modificarle Los programas El número de programa Creo que eso El número de canal No lo sé muy bien Del DMX La alimentación El ventilador Pesa bastante Es la hostia Esto ¡Uah! ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad por delante! ¡Qué bestialidad! Aquí no podemos tocar Estos son los láseres Ya veis que se ve un sistema Bastante profesional ¿Vale? Esto hace años Hubiera sido Impensable ¿No? Tener un láser en casa Y bueno Esto Todo esto Tiene que Moverse luego A toda velocidad Para hacer las figuras Y los dibujos Estos son los de en medio Que hace verde Y creo que rojo ¿No? Tenemos green Y rec Que son los que digo Que hace como Como las flores En medio Imaginaros una flor ¿No? Que se mueve rápido Y tal Y como muchas estrellitas Y tal Que se mueve Sería lo que Iluminaría Como muchos puntos En la pared ¿Vale? Y enlaces Estos dos puntas Estos dos de los lados Son los que hacen Los dibujitos Es digamos La crema de la crema Lo guapo es Lo que hacen estos ¿Vale? Y luego este Es el El estrobo ¿Vale? Este sería el flash Que es el que hace Los destellos Que es lo que tiene Bueno este Este modelo Que es el 3 en 1 Por eso No es 2 en 1 Que es que tiene Eso adicional Que otros no lo tienen Entonces te ahorras Otro componente No tienes que estar Comprando Otro Pues otro Cacharro Que son 40 50 euros 60 euros Que es el otro flash Depende Si necesitan mucha potencia Lógicamente Con esto da poca ¿No? Si querías Comparte unos paneles De Bueno Los hay desde 20 vatios Hasta 100 vatios ¿No? De flash Que son los que van haciendo Pum 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 ¿No? O sea Destellos ¿No? Y eso sí Tienes que tener una iluminación Un poquito floja Floja Donde graves Pues para que se vea el láser ¿No? Lo que hay que también hacer Es pintar la pared Yo la tengo ya pintada La pared Donde se va a reflejar el láser Porque sobre una pared blanca Quedaría fatal ¿Vale? Entonces hay que poner una gris O negra ¿Vale? Gris o negra Gris oscuro O negra Para que luego Cuando hagas el dibujo Pues se vea el color ¿Vale? Y ya está El pattern son patrones Patrones Me parece que este modelo Tenía 16 patrones diferentes Creo Ahora estoy un poco de memoria Y ya está Aquí tendríamos el micro Aquí tendríamos el micrófono Para hacerlo funcionar Con el mes Menú Arriba Y bueno Luego lo miraremos por aquí En el En el mando Vamos a sacar el mando Pero bueno Aquí tendríamos Pues sí Motor stop ¿Ves? Esto Estas zonas centrales Este, este y esto Estos son los que manejan La velocidad de giro De todo Decimos Como digamos La flor esa que le digo ¿No? Que es una especie de No es una flor Pero para que os hagáis una idea Lo que hace que gire más A la derecha A la izquierda O se pare Y se quede fija ¿Vale? Y luego pues tendríamos Pues auto DJ ¿Ves? Flash En fin Un montón de Un montón de De opciones Para manejarlo ¿Vale? Pues venga Aquí lo dejamos Ya Cuando esté funcionando Pues ya lo veréis No lo veréis en el canal Donde está subido ahora En RT3 Pero lo veréis subido En el En el Twitch ¿Vale? En el Twitch ¿Vale? Pero todavía No está funcionando El tema DJ ¿Vale? Pero cuando esté A tope Pues bueno Pues veréis los efectos Y veréis un poco El resultado Esto a lo mejor Pues dos semanas Yo creo que en dos semanas Lo tendremos todo montado ¿Vale? Pues venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!